Música Bueno chicos, hemos empezado a grabar un poco tarde, pero he tenido un problema, pensábamos que se estaba grabando y no se estaba grabando Calma compañeros Pero bueno, en fin Aquí estamos, yo soy Graves, G no sé por qué está aquí, y Odin es Garin Hola a todos Así que... ahí vamos Chate para atrás que ya viene Ah... Nunca rincones a algo que espero Bajo torre, ¿no? De momento le metió un leñazo, ya, pero se lo lleva puesto Mírala, la luz Cuidado que te lo ha dejado piritando Si Me ha dejado pillado, me ha dejado pillado Muerto No me ha dado tiempo, es que me haya dejado pillado Mía, pues como lo he dejado, lo he dejado ya a punto, a punto Si, pero yo no puedo ir para allá Si en medio de retirarme, lo voy a hacer llevar, vale Y a esperar un poco a que me den la daga Que me quedan 5 de oro No Joder con el Varus Salma, compañero Ahí sale Y aquí, le llega a Dom No lo he dejado, no lo he dejado Ojalá Aquepa Yo estoy acostumbrado a matar a los bichos rojos, me pido un depiste un minuto para en lo cargado todo como me gusta dar vueltas la verdad es que mola sí porque es que no tengo que apuntar mucho voy a meter unos leñazos así esta ya está casi ala 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 bueno se me ha olvidado decir que esta es otra de las 5 partes que va a tener el especial de los 30 suscriptores no tengo tiempo parece que se retiran eh parece que se retiran o es una trampa o realmente a género no 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 Y acabarme las botas tambien, hazlo jodos Nunca arrincones a algo que es peor Me estoy yendo Ups, así porque aquí hay dos Y ya me la quería enviar Corre, corre Tráetelos para acá si puedes Sí, llamo para allá Tú ven conmigo, que te necesito aquí A por la Lux ¡Pero no te vayas! Vale, la piba se va, no, se viene A por la Lux Se va Este tío corre mucho, pero le voy a pillar ¡Ven aquí! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Ven cárgatelo! ¡Ven cárgatelo! ¡Me matan los minions! ¡Me matan los minions! ¡Mi acusión! ¡Jajaja! No me han matado de casualidad Ya te he visto ¿Me lo he cargado yo o te lo he cargado todo al final? No lo sé Yo, porque llevo 5 Joder, pues Ya te lo compensare la cabeza que baja pues sí me mola el tío este ahora te lo dije, para tu forma de juego no tengo tiempo para el juego parece que viento, mamón, parece que viento cuidadito con la torre este me queda hacer la de antes, que no va a ser bajo torre, ya he aprendido a ver si le podemos hacer la 13-14 ya sé que hay mucha gente ahí, eh que te sigan venga, va ostia, esto es ulti, venga, va, voy déjale me han dejado un poco tiguitando, ¿sabes? me debería volver a casa no que estas jugando no otro uy, que lag perdonadme por el lag esto es que no te acostumbro a que mate tanto y se me sobrecarga Vale, ya estoy de vuelta para allá. Y yo me quedo aquí sin min... Ah, no, todavía queda. Y además él lo he tirado. Cuidadín, cuidadín. Anda, a ver que me llegó yo te vas tú. No, no, no me voy. Todavía me he quedado un poco para no seguir... A ver si llego yo y le voy a mostrar todo que siga a torre. Cuidado que te han visto, te han visto, te han visto. Eh, perra, cómo corre. Me voy, eh, te dejo solo. ¡Estás solo! Vale. Joder, me faltan 625. Cuidado con el Yi. Sí, ya, sí, corro. Ya, pero el Yi corre mucho. A ver si a eso me refería. Date la vuelta, date la vuelta. Atácale. Ven aquí esta puta, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, mamón. ¿Te ha dado? No, no le he dado Joder Y me parece que ya se me ha escapado Vamos a matarnos esto, anda ¿Y mamón? ¿Qué poquito le ha faltado? Tienes que dejármelo a mí Que tengo más daño de DPC Esto es para ti, venga Vale ¿Qué poquito le ha faltado eso? ¿Qué es lo que me ha dado yo? Pues sí, es la torre Se carga en la torre Ya voy, ya voy, ya voy Es que estaba contigo, ¿sabes? Ya, voy yo también Me quedo aquí en esta hierba, ¿vale? Ahora huyes hacia atrás Bueno, venga, voy allá Esto va a hacerte cosquillas ¡Ah! Me lo he cargado ¡Ah! Me lo he cargado No se hemos cargado los dos Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Nada, si a la vez que los voy matando Me van dando vida Ahora sí que me voy Y me voy a comprar el espadón Ya Cuidado Equilibremos Ya 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 Yipa, ya hay dos ahí Uy, qué poquito le ha faltado Qué poquito Cuidado que vuelve Y yo estoy llegando Si me esperas Les aparezco por detrás Espera, 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 espera Vino otro, vino otro, vino otro, ¿vino? Vale, entonces no, entonces no Entonces no, entonces no Me pido de aquí, quiero echar Está pillado, está pillado No ¿Estás matado? No Me quedo en la torre pero... Con miedo Con miedo, venga, vete a recuperar si quieres Es que el bicho es muy grande Es que es un tanque cojonudo Y entre echarte para un lado O meterte miedo Y los otros dos disparando Es lo que pasa Bueno, pues ya vienen todos para acá Con eso no te quiero decir nada Vaya que no Que tienen miedo Dale Dale, dale, dale Dale ahí Dale ahí que se los carga la torre Dale, tú dale Muerto Yo estoy sufriendo todo lo que tengo Pero me voy a matar Ya me lo he cargado Vete, 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 vete Que a la que venga A la que va y ya la mato yo Vale, perfecto Lo has hecho cojonunamente No había forma de mejorarlo ¿La solía? No, no se aposta No la aposta Hombre, por lo menos que parezca que somos buenos Sí, 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 que deben empezar Buenas noches ¿Te sientes con suerte? Venga, voy para allá Voy a comprobar algo Nunca arrincones a algo que es peor No se aposta Cuidado Calma пока No se aposta No se aposta Cuando saque Cuando saque Yo deseo No se aposta No hay No hay No hay Me he cargado otro Ya voy, ya voy, ya voy Dispara, nada No, no, que me escapa A la torre, vete Uye Bueno, con correr más que tú creo que me libro Pues no Joder, corre un huevo ese tío Le tiro al ulti pero no se te sigue Venga, acértelo, acértelo, acértelo Venga ahí Vamón Vete Mierda, que viene por mi los bichos Esto es porque viene a la rata Eso es esto daño, jodio Ya que esto me lo cargo Mierda, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene, que viene Dale Vamos que nos lo cargamos Perfecto Cuidado, a por esa otra, a por ella Me gustan los objetivos móviles Ya viene mucha gente por ahí, ya no me muero tanta gente Pues si son los dos de siempre Ya, pero son juntos Ya me ha bloqueado, está muy perraca Guay, no me lo puedo creer que me tenga que ir por tanto minion, es que es acojonante Si Si A que voy por ahí me lo cargo Toma Que buena A tomar punto Ahora me voy, que vuelvo a estar más que jodio Venga, ahora te espero que voy dando vueltas Vale A ver A ver si con esto vuelvo yo, no te voy a comprar algo, porque si no Voy con los puestos siempre Tu equipo empujado sobre una torreta Uepa, uepa Quédate, 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 que le vamos a matar Que estoy yendo yo ahí Como pescar en un barril Mio Pero métete a por él y mátalo No, que me mata Ves, yo me la he cargado Ahora como salgo de aquí, pues eso ya es otra cosa Pero matarle, le he matado Vamos a probar a volver Vale Vale Todo ha salido según lo esperado Vale Todo ha salido según lo esperado Voy a ayudar allí por el medio Y a mí, ¿qué pasa lo mío? A ti, y tú te cuidas muy bien solito Mierda, mierda Por la torre no me la puedo cargar ¿Qué estás jugando? Que mierda, como corre, eh, el cabrón Otro No, no, no No, no No, no No, no, no Siempre hay problemas Hey, me parece muy bien que me tires el ulti Pero espero que sepas que vas a formar Vale Ya que no estás acá Ese tío no aprende No, no No, no Estoy yendo Estoy yendo Sí, porque ven a por mí Venga, cargatelo Venga, cargatelo Venga, cargatelo Venga, ya estoy, ya estoy Me ha quitado justo la torre y no lo he aprovechado Bueno, en el plan, ¿no? Claro, por supuesto No, no, lo he hecho apuesta, lo he hecho apuesta Meterme debajo todo, porque yo no le llegaba A ver, ¿qué me puedo hacer ahora? Voy a hacer otra de estas Voy a ayudar un poco por arriba Vale Alguna idea brillante Pfff G se ha cargado a malsar Yo debería volverme a comprar algo, porque estoy siempre con los puestos, no me voy nunca Sí Hay que ir de vez en cuando ¿Cuánta pasta tienes? Ya, me han pillado ahí, joder, el tío Me debe ayudar a veces me ha ido Al que se lo cargan Al que se lo cargan, al torre Sí, claro que se lo va a cargar Si es que el G Está muy tocho Voy a hacerme al dragón No 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 D Da Ya tiene más dinero Me he comprado aquí una cosa muy tocha ¿Qué cosa? A ver Dos espadas de... Mejor que la capa de fuego Hazte la Wormoth Búscala en vida ¿Wormoth? ¿Al cual suena? Sí, con W Con W de Wormoth Pero en regeneración En vida normal En vida Y si no... Ah, armadura de Wormoth O de 3.000, yo debo hacerme la compra Y me he comprado me las chismas de estas Como me lo quite, vamos, lo mato a él Yo le tiro el ulti, pero no, crees que se nota mucho, eh No, el G es mucho G Se va a matar ¿A mí? No me jodas Ah, no, que va otro, que va otro, que va otro G Me pensaba que eras tú Pero si yo no estoy Y yo estoy ayudando en medio un poquito Ya, 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 es que he pensado que eras tú Que iba para ir corriendo No tengo tiempo para juegos Voy a hacerme el rojo Ven aquí, mamón, ven aquí Puedes o no puedes Perfectísimo Ahora vente para adelante a ayudarme ¿Para adelante o donde es para adelante? Para adelante donde estoy yo Ah, ya voy, ya voy al para adelante Ya pensaba que estabas en el centro Nada, mete el punto de aquí Esto ya está, casi casi Sí ¿Te has dado cuenta que a nuestro lado ha sido el único del que no han caído torretas? Es verdad Min, que vais a sufrir Bueno, que vais a sufrir los dos Porque este Ayúdame con G Toma Dale G, dale G Y toma Perfecto Vete para atrás, vete para atrás Este está dando la otra torre Esto va muy bien Uy, va a ser muy gordo, eh Es Morgana Esta no hace nada Es inofensiva, casi Cuidado, que me va a parar Ven aquí, perra, no corras Cuidado, que van más Vete Qué perra, tenía allí se ha regenerado Qué zorrona Con perdón de la audiencia Es que me da mucho coraje Ya tenemos un Super Minion de esos con manos ¿Con manos? Con manos, de esos que es complicadísimo de matar Ah, ya sé cuál dices Joder, y se los va a cargar a los dos Es que de verdad ¡Hacerle frente! Mira aquellos humanos Que suba, que baje Que baje Pero ayúdame Y se va Y se vuelve el cabrón Qué mal me va el puto ratón Joder Tantos aquí, tantos aquí, tantos aquí, tantos aquí No, están casi todos Cuidado que va G, vete, vete, vete Si voy corriendo todo lo que puedo Tu equipo ha destruido Ya, pero recuerda que G corre más que tú Date la vuelta ahora Ahora me doy la vuelta No, mierda, no Estás viendo por dónde va G, ¿no? Te van a pillar y te van a bukaquear Y aquí me va a defender como una fruta fiera Vamos, 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 vamos ¡Perfecto! ¿Ves cómo no pasa nada? Si estoy fedeado a tope Tengo un 18-0 Me vuelvo a casa que estoy Me han dejado tiquitando No tengo tiempo para juego Madre mía, qué miedo más esto pasar Y lo que está divertido es que ¿A qué son de un encuentro? A otra vez que me cargo Joder Vengo a las partiditas, me estoy echando ¿Dónde aquello? Qué buena ¿Cuánto llevas tú? ¿Un 8-3? Está muy bien también Sí, 3500 de vida tengo ya Venga Ya, fete que llegue Que esto tarda un rato Ole, otra más ¡Eee! Me viene allí, viene allí, viene allí Sal de ahí, sal de ahí Me mató Joder, un 21 Esto ya no me gusta No es lo mismo Ya no es lo mismo No ha llegado a tiempo No pasa nada Pero es que al otro Gisho lo va a trincar también Qué bueno el Malfar No me vais a dejar llegar Mamoni Esto ya está, ya no llegas Y qué puntuación tiene el Malfar Bueno, os quedan las dos torres, ¿eh? Tú así no haces daño, ¿eh? Las tienes que dar con ataques básicos No, estabais pidiendo la opinión Estas que estaban aquí Joder, y al final un 20 minutos Y me han matado en el último momento ¡Eee! ¡Eee! Bueno ¿Y qué hace me carga la otra? Bueno, está bien, está bien Ha estado una bonita partida, la verdad Bueno, chicos Pues... Hola, ¿qué tal? Pues aquí el otro capítulo de los 30 suscriptores con Odin, como siempre Y nada, hasta la próxima, vamos Hasta luego ¡Gracias!